A la hora de lanzar una propuesta artística desde la independencia hay que tener en cuenta una serie de claves, una serie de etapas, una serie de fases. El problema es que gran parte de esos artistas independientes se saltan las fases con la intención de llegar a conseguir los objetivos lo más pronto posible y por eso no se consiguen. La primera es trabajar en el producto, trabajar para que el producto salga con todas las opciones al mercado. No olvides que te estás enfrentando a un mercado altamente competitivo. La segunda fase es la identificación del concepto. ¿Esto qué significa? Tratar de trabajar en base a la esencia de tu marca personal para visualizar qué territorios stickers, qué territorios podemos trabajar también para que vaya de la mano con la música. Yo he tenido artistas que trabajan la música y acaban de sacar libros de poesía, por ejemplo. Eso es un concepto para así ir al mercado con valores diferenciales mucho más concretos. La tercera fase es el cultivo, perdón, la captación. La captación es trabajar con contenidos relevantes en base a tu concepto y tu producto para tratar de llegar al mayor número de personas posible. Por lo tanto, tras la captación llegará la disibilidad, ¿vale? El cuarto es el cultivo, ¿ok? Y el cultivo es identificar a las personas que están en las redes sociales, en YouTube, en plataformas varias, mostrando interés en tu proyecto, saber llevártelas, hacer ese traslado hacia un territorio mucho más afín, que tenga un contacto más directo contigo y así fidelizarles todavía más para que estén en la primera línea de batalla. Después del cultivo, el proyecto estará en predisposición de organizar acciones, acciones concretas para así comenzar a generar ingresos, ¿vale? La acción luego lleva a la monetización del proyecto. Y por último, el escalado. El escalado es analizar todo lo que se ha hecho con el proyecto musical, situar bien el punto concreto en el mapa, ¿vale? Del estatus actual y a partir de ahí ve cómo poder mejorar todo para conseguir más impacto, más visibilidad y por consiguiente más ingresos. ¡Gracias!